y usted no sabe cómo liberarse cómo curarse o cómo protegerse no ha encontrado una persona en realidad idónea que le ayude a salir adelante que lo ponga a triunfar y que le diga usted es una persona muy valiosa que le diga que usted en realidad vale más que el oro porque el oro se consigue todos los días y si el oro se machuca sigue siendo oro pero querido hermano si usted no cuida su vida lo más mínimo que a usted le pase afecta no solamente a su vida sino a su entorno a su núcleo familiar a todas las personas que a ustedes lo rodean a todas las personas que a ustedes a diario lo quieren ver bien porque así como hay personas que lo quieren ver mal hay personas que lo queremos ver bien hermanos y digo lo queremos porque este es el sagrado deber el sagrado mandamiento que Dios me ha encomendado guiar, orientar y ayudar a todos mis hermanitos a mis hermanos de alto rango a mis hermanos espirituales a todos ustedes queridos hermanos que cansados de querer saber quieren al fin alcanzar la felicidad alcanzar el triunfo alcanzar el éxito ustedes que tocan puertas y en vez de abrirsele se les cierran que se sienten enfrascados en el camino de la felicidad que usted ve como otras personas triunfan y usted fracasa y no se explica como yo le muestro la cara oculta de su enemigo porque tengo la capacidad también mis queridos hermanos le doy la solución a su problema porque se como para yo llegar a donde usted está y para saber que es lo que usted está sufriendo es porque yo ya he pasado por ahí porque yo ya he caminado por el sitio donde usted está hermano querido por el sitio donde usted anda yo ya he pasado y por eso yo le puedo dar mi mano con toda firmeza y seguridad y sacarlo adelante ponerlo a triunfar y